Saludarlos a nombre de nuestro gobernador Alfonso Durazo, quien está muy emocionado, muy contento y agradecido con nuestro querido secretario Miguel Torruco Marqués por pensar en Sonora cuando hace su proyección de estos nuevos productos turísticos para generar precisamente nuevas oportunidades de derrama económica en otros destinos de México. El secretario Miguel Torruco Marqués, recientemente el gobernador Alfonso Durazo tomaba protesta, le platicaba de este gran proyecto y quiero reconocer la visión del secretario Miguel Torruco. Creo que pocas personas tienen esa habilidad para crear productos turísticos y para innovar. Y es un honor para mí acompañar a nuestro gobernador en esta amistad y en esta admiración que sentimos por el secretario Miguel Torruco de Sonora. Lo queremos mucho y estamos muy agradecidos. Yo soy sonorense, pero soy rocaportense, soy originaria de Puerto Peñasco. Y aquel lugar pesquero, uno de los lugares donde la mayor producción de camarón de este país se hace allí, yo soy hija de un pescador, empezó a convertirse en un lugar turístico que es, sin lugar a dudas, el mejor destino turístico de Sonora, con la mayor infraestructura hotelera y con una gran diversidad gastronómica y una gran diversificación de productos turísticos. La vida nos bendice cuando la UNESCO nombra Patrimonio de la Humanidad a la Reserva de la Rostra de Finacate y también a la Reserva del Alto Golfo de California, donde hoy por hoy tenemos la fortuna de considerarnos como privilegiados. El turismo de aventura se ha convertido en algo muy importante para este destino. Los invito a acampar a la Reserva de la Rostra de Finacate. Este gran desierto de Altar es uno de los desiertos más grandes del mundo y esta una de las diez reservas volcánicas también más grandes del mundo. Cuando se construye la ruta junto con Ernesto Rivas, Fer del Olmo y todo su equipo, buscábamos precisamente ofrecerle al apasionado deportista vivir esas experiencias. Correr es liberador. Hay personas que están viajando por todo el mundo en maratones muy importantes, pero queríamos que este fuera una experiencia inigualable. Correr por las calles de grandes ciudades no es lo mismo que correr en el desierto de Sonora. Y llegar a las marismas y finalmente llegar a las playas de la playa San Jorge y todo el demás de Cortés es una gran bendición. Estamos listos para recibirlos. Buscamos que el número de participantes se duplique en esta segunda edición. Esa es una de las metas que el gobernador Alfonso Durazo nos ha puesto. Tenemos que tener como mínimo 600 corredores. Estamos intensificando la promoción de este producto turístico-deportivo, especialmente en Arizona por la cercanía que tenemos. Manejando de Phoenix a Puerto Peñas, estos son tres horas, de tal forma que toda la Unión Americana que pueda volar hacia Phoenix se pueden hacer estos traslados vía terrestre. También tenemos la conectividad aérea a través de Tijuana, Puerto Peñasco con Ayocalafia. Aterrizando en Mexicali, Baja California también son tres horas manejando Puerto Peñasco. Y por último, aterrizando en Hermosillo, la capital de Sonora, son cuatro horas vía terrestre. Este es un destino que los espera. Buscamos nosotros seguir apoyando a la iniciativa privada. Agradecemos muchísimo el trabajo que está haciendo Expansión en la compañía de un equipo tan profesional como es el gran equipo de eventos deportivos de Expansión. Para nosotros es una garantía. Esta es una carrera muy profesional. Las personas que estuvieron en el campamento, los grandes detalles desde la recepción, los alimentos. Fue de verdad para nosotros un privilegio y agradecerle de manera personal a, por supuesto, Ernesto Rivas por estar tan pendiente de este evento y a Fer del Olmo que por ahí anda, que es una persona que dejó el alma y el corazón. Los esperamos en Sonora y los invitamos a que consulten también nuestras páginas Visit Sonora. Los esperamos con muchísimo cariño. Gracias, secretario, por su generosidad de pensar en este gran destino. Buenas tardes. Gracias.